La UTV presenta un informe especial. La biotecnología es una disciplina que hace uso de la ciencia y de la ingeniería para por medio de células o partes de esta desarrollar productos y servicios. Son múltiples aplicaciones, medicina, agricultura, medio ambiente, realmente hay aplicaciones en múltiples áreas. Y bueno, precisamente la biotecnología, decía usted, para poder mejorar las condiciones de vida del ser humano. ¿Cómo, digamos, ha ido esto evolucionando en nuestro país? Bueno, nosotros, por ejemplo, somos los que hemos desarrollado en múltiples formas, múltiples plantas que tienen mejores producciones, que son más nutritivas, así como herramientas de diagnóstico molecular, por ejemplo, para enfermedades, para tratamientos, desarrollo de fármacos, de vacunas. Realmente que hay muchas aplicaciones de la biotecnología que han mejorado realmente las condiciones de vida de las personas. Podemos irnos desde los siglos XVIII, cuando se empezaron a desarrollar las vacunas, hasta pues en la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19, donde también tuvimos aplicaciones muy importantes de la biotecnología. Bueno, hoy en día también se ha visto, digamos, en algún momento algún problema, digamos, en cuanto a ese enfoque, o la falta de ética al momento de hacer uso de la biotecnología. Sí, durante el inicio, digamos, del desarrollo de la biotecnología fue muy controversial sus desarrollos, ¿verdad?, pero hoy en día, como le comentaba en la charla, pues la biotecnología está ligada a la visión ética de la ciencia y a la innovación de la ingeniería. Entonces, hoy en día, digamos, los principios bioéticos universales son una norma, digamos, para todos los biotecnólogos. Todos nuestros desarrollos tienen un enfoque en pro de la humanidad. Una recomendación, entonces, a los estudiantes de esta casa de estudios interesados en poder conocer más sobre esta temática. Bueno, que se aborden a los profesores, ¿verdad?, y que busquen mucha información, siempre hay en internet, sobre muchos avances biotecnológicos. Todos los días aparecen nuevas herramientas y siempre se puede estar actualizado, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos, igual en nuestra clase, abiertos a hablar con todos los estudiantes que estén interesados para que sigan ahondando más en este tema. Bueno, muchísimas gracias al doctor Andrés Ortiz, quien es docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y quien ha facilitado este tema sobre biotecnología como una herramienta para el desarrollo sostenible. Este es un informe de Nelly Flores para UTV. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.